Ok, son las 6.9 de la mañana y nos vamos a la escuela Pues ya llegué a la escuela, vean, no está ahorita muy lleno porque ya son 7 y 5 más o menos, 7 y 10 Y pues a esta hora se supone que ya todos, la mayoría ya están en sus salones Sin embargo, yo tengo plazas hasta las 7.50, me parece que es de matemáticas, así que vamos a... Vamos pues a esperar a que nos toque esa clase Para que vean que no les miento, vean, no hay tanta gente Sin embargo, pues creo que estamos solamente los que tenemos plazas hasta las 7.50 O los que no alcanzaron toda su plaza en las 7 Pero considero que para salar está bien Así que, vamos a ver qué por sigue Ando en el baño y pues bueno, ahorita me toco una hora libre Entro a las 9 y media literatura Y pues bueno, la verdad es que me gusta mucho esta escuela De vista Uy, cuando te encuentras un pastelito ahí Bueno pues supuestamente ahorita me tocaba clase de psicología Nunca llegó el maestro Y vean Ando en canchas Me toca otra hora, pero Pues como no llegó, estoy analizando la posibilidad de no Ir, o sea, no regresar al salón ¿Sabes qué dicen? Algo tipo de aquí Esto es una de las actividades Te toca cuidar noches Emprendiendo el negocio local, güey Guía para no perderte en prepa 7 Que naco Entrando en lo primerito que vas a ver es el edificio B Que es donde tomé mis primeras clases Y el edificio en el que por lo general me toca tomar pues todas las horas Este que estás viendo es el edificio A Que es el edificio más grande Estas son las canchas 1 y 2 Y junto podemos encontrar el edificio F O mejor conocido como el salero Y para llegar al anexo tienes que subir por estas escaleras del edificio A Al piso 1 Y tomar ese pasillo que está a la derecha Para ubicar el salón en el que tienes que tomar clase Primero fíjate en la letra que está antes del número Que es el edificio en el que te toca El salón que te toca es el número Y dependerá Si es 0 es planta baja 1 primer piso Y 2 segundo piso Y pues por último tienes que fijarte en la materia que te toca tomar en ese momento Con esto pues es muy difícil que te pierdas en la escuela Y ya acabó el día Ya acabó el día después de unas cuantas clases Las dos últimas horas libres Ando enfrente del edificio A Y son cerca de las 3 de la tarde Me espera ver a mis amigos del otro turno Porque en realidad yo soy del torneo despertino Bueno, era del torneo despertino Y pues me cambiaron de mañana Así que vamos Ahí la llevamos Y ya acabó el día después de un 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 Gracias por ver el video.